Y precisamente, dedicado a la ropa, yo hice unos Starters. ¿Quiénes fueron sus favoritos? Starters Pack. Ah. Sí, les preparé Starters Pack, Starters Pack, para tratar de pertenecer a la tribu de muchos de los personajes que conocimos el martes. Y aquí empezamos con el primero, Benny. Mira, yo creo que necesitas una pulsera con cuentas, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? Es un bagel show, ¿no? Que se vea que eres espiritual, el pantalón de yoga, las sandalias, una backpack y obviamente una camisa de lino por aquello de la meditación y el calor. Ahí formarías parte un poquito de la tribu de Benny. Oye, ¿y sin calzón? Sin calzón, no, con calzón, también depende un poquito. Sin calzón no es a huevo, ¿eh? Yo agregaría algo y esto es una recomendación. Esto es una recomendación para toda la temporada, para las siguientes temporadas. Los pantalones que sean blancos, ¿no? Porque cuando te cae agua, se te cae el trago, esto ayuda un poquito más. No sé qué opinas. ¿Aquí va de Alba? Alba Starter Pack. Y obviamente el pantalón de cuero, roquero, sabrosón, las gotitas rojas y la bandera del prank. ¡Oh, bien! Porque ella entró representando y orgullosa y eso me gustó. Estoy emocionada porque Alba es como la Beyoncé de esta temporada. Me gusta, me gusta la actitud. No sé si entienden. No sé. Y vamos con el Diego Starter Pack, que obviamente lleva mocasines. Una camisa truco-trú, sabrosona, lentes de sol, sin importar la hora del día y un reloj. Era una foto del poto. ¡Ah! ¡Ok! Es un papá. Es de Persina. Seis días se tardó en sacar el veneno. Todos los días quiero ser como tú. El primer piquetazo. Y obviamente el reloj de marca que llame la atención. Mientras más dorado, mejor. Y para cerrar, el Jackie Starter Pack. El pantalón blanco, como ella dice, para que se le vea un buen Bootylicious. La mochila de marca. El zapato de plataforma. Y algo que no puede faltar en la tribu de Jackie, el dije con su nombre. Como aquí, por ejemplo, dice Jackie. Todas esas mujeres que llevan ese dije con el nombre, obviamente pertenecen a la tribu de Jackie. ¡Ay, no, no me vengas a mamá! ¡Porta de marca regular! ¡Eso es clon y el ten y tacón! ¡Qué giro de perca más sorpresivo en Acapulco! ¡Ahora sí que me quedé en shock! ¡Aca shock! ¡En Aca shock! ¡Centia! Mira, brother, yo siempre traigo en hebreo, nada más que hoy no pudiste leer. O sea que siempre traes en hebreo y hoy te pusiste eso a raíz de lo que vivimos en marcas. A raíz de combinar. No tiene nada que ver con la tribu de Jackie. ¡No mames! ¡Puede decir qué onda! ¡Qué tribu! Carrie Bradshaw en Sex and the City inventó ponerse el nombre en el cuello. Y es porque vamos directo al grano, no me preguntes mi nombre y vamos a eso. No, ella está en un punto muy básico de la moda y necesita envenenarse un poco más. Pero ¿cómo qué? A ver, yo quiero preguntarle porque me intriga mucho. ¿Qué le pondrías a Jackie? Mira, hoy en día tú te puedes poner la ropa más pegada al cuerpo, pero con texturas. Hay un material como la piel de serpiente, el leopardo, escotes diferentes, transparencias, brillos, meterte en un mood de Versace, lo que sea con tal de que no parezcas, que llevas el uniforme de hacer ejercicio en el gimnasio. Hay que tomar riesgo. En Acapulco Short se toman riesgos. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.